durante muchos años no existíamos bueno existíamos porque hay que tener en cuenta que por ejemplo incluso en los años 70 en los años 60 y en los años 70 o sea en madrid concretamente y en barcelona había un grupo de gente que nos seguía y que incluso ellos hacían cosas también o sea lo que pasa es que como no teníamos pretensión de ser artistas internacionalmente conocidos que nos daba lo mismo lo que queríamos era poder hacer lo que queríamos hacer entonces y esta preocupación por lo menos en el medio en que yo vivía y en el grupo no existía para nada entonces o sea teníamos una existencia que para nosotros era suficiente yo no es que haga un arte feminista es que yo soy feminista o sea simplemente entonces supongo que como me considero feminista y que estaría encantada de no serlo pero seré mientras sea necesario porque es muy cansado sabes ser feministas te cansa mucho entonces el día que no sea necesario será maravilloso porque ya lo hemos conseguido y esto y que es el femenino la lucha por la libertad pero la libertad de todos absolutamente yo no me despierto por las mañanas y voy a hacer un arte feminista o sea yo voy a hacer mi trabajo ahora ocurre que hay situaciones donde a ti a mí ya cualquiera o sea te ponen y dices no esto es intolerable o sea muchísimas veces con respecto a las mujeres entonces si tienes una obra y tienes una buena idea que piensas que puede ser eficaz pues en dos la haces entonces que se lea la lectura que llegan esto es un arte feminista a mí tiene sin cuidado o sea yo las definiciones me tienen sin cuidado si yo tengo los medios de que este mensaje o de que esta cosa tenga una eficacia en la lucha por la libertad las mujeres o no mujeres o sea entonces o sea ya que es que no es mi ética o sea es una necesidad o sea es como gritar no o sea tienes es que es que si no si no lo hago me voy a sentar mal la persona de hoy te la tenéis que inventar vosotros o sea y no tenéis por qué ni mirar al pasado nosotros no había pasado de performance no había pasado y sin embargo la inventamos bueno pues inventarlo vosotros también es la única manera de que la persona siga siendo esta especie de confusión que yo defiendo totalmente o sea esta especie de cosa que nadie sabe muy bien lo que es o sea que está que es esto pero también lo otro y esto a mí me interesa o sea no tengo ninguna intención ni defiendo absolutamente una manera de hacer de lo que me gusta de la performance precisamente es que es un pozo sin fondo que todo cabe es como un albergue español no donde puedes meter todo lo que sea y todo tiene existencia y todo es válido si se hace con sentido responsabilidad o sea entonces es el arte más democrático que existe todo el mundo puede hacerlo no hace falta saber nada para hacerlo nada más que querer hacerlo y entonces yo lucho porque siga siendo eso no lo juan no lo juan